What's up freestyleros y freestyleras, vamos a disfrutar de la batalla perfecta de Réplica Yo le llamaba siempre Réplica, después como daba lugar a confusión le empecé a llamar Réplica en FMS Yo soy filósofo, mantengo el filo, no convitan conmigo, soy la última uva dentro del racino Me necesito pa' hacer esto, sueno más perfecto, lo mío no es talento, este esfuerzo es 100% Dame besos del renacimiento, todo lo que pienso lo convierto en verso exceso de eso, pienso en eso, rezo Mi verso es un nexo, entre el universo y el sol pienso, todo por el oasis, navegando, sonando clásico No, no, este minuto de presentación es una barbaridad, este minuto de presentación en 2018 es una barbaridad Empeza el falso, yo nunca en mi vida voy a ser falso, yo sé que vos no lo sos, ganso y con esos topos de mierda ni siquiera me esperanzo Lo distingo desde lejos, nega, me siento como Acapella, represento en Venezuela, igualmente yo te corto el cuello Venezuela, mi mayor, bésame Para ellos, todo lo que están viviendo Homie, te arrastro Hasta otra tierra, vengo con el ovni Tómate una bondi, Boris Bondi Compi, me siento Notorious Big, oh shit Ellos me ponen, vete a, vete a la mierda Con el ritmo que ya viene con, etc Ellos hermanos, yo distingo Yo no presindo de quinto, pero pinto Ya te pinto con mi tempera Ellos así entro, yo no soy lento Soy rápido, Hamilton Entro La diferencia de habilidad, vos sos lento Y yo rápido, mi mentalidad Versatilidad verbal que saco Ponen Atlas, porque el mundo a sus hombros Si lo aguantas Igualmente te decapito, vos sos como Atlas, un equipo chico Porque no enloquece nada La gente Porque no enloquece nada la gente, no lo entiendo Es increíble Stacy Mode, porque no enloquece nada la gente Es brutal, eh Es brutal, eh Yo, yo, ok, ok, ok Yo primer palabra es mano Te gano de mano Con treinta y tres buides que clavo ¿No entendés tarado? Este solo busca los billetes Yo prefiero cheques O con cosas materiales Hago truques Este no lo entiende, es un pete En un minuto pierde y recientemente Lo ejecuto fuerte Porque yo te parto y cuando hay radio Yo soy en Aspen, escúchame en la radio O en ESPN como Romario Me tocaño, gol en travesaño Vos seguro en tu vestuario Me sale a la cancha Yo sí sigo el hilo No hay revancha conmigo No tenés fachas, mi estilo Mucho estilo Porque lo levanto En cambio a vos te apuesto Perfecto, te espanto Me dirijo a mi camino Y no me confundo Desde siempre sé Cuál va a ser mi rumbo Qué pena que apenas Puedas tirar un solo minuto Y te fundo En un solo minuto astuto Decir que no sirve El puto tira la toalla Y al toque se rinde No aguanta contra el profesor Que soy el mejor El campeón que lo hace for real A diferencia de vos Yo soy el profesor Vine a darte una buena lección Bueno Ha empezado mucho mejor que ha terminado Ha empezado mucho mejor Que ha terminado este hard mode Pero me mola bastante igualmente Como mínimo la intención De lo que busca hacer Mientras rapea Que es este Alargar, 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 alargar Alargar las terminaciones Y usando siempre esas palabras Tan originales Y tan poco previsibles Me mola mucho Muchas gracias a JaviMV13 Que se ha suscrito con Prime Bienvenido a la familia Bienvenido al canal Welcome to the house Que piquetes llevaba siempre Réplica Le dicen Nemo Pobrecito se perdió en diferentes terrenos Avanzó a donde no debía por ego Las consecuencias llegaron luego Por eso es que te quemo Qué moral que tenemos Mal rapero Yo con mi secta Una gorra tremenda Y él con gorro de pesca Salí de acá guacho Fíjate bien viola Las cosas que te voy mostrando Dentro de mis neuronas En el mar Los que sí pescan Las cazan todos Infravaloradísimo Y me estoy dando cuenta Hoy Réplica en 2018 Infravaloradísimo Réplica en 2018 Infravaloradísimo Después te mando un mensaje Y te aviso cuando llego ¡Cambio! Gua, ellos yo te jodo Ellos quiero que interpretes El efecto sonoro Por internet nos hicimos conocidos todos Pero igual nos cagamos en eso Así de reales somos Nos cagamos en el internet No nos importa Yo me internet En la calle Corta Te aporta Yo mi bomba Ellos vos sos soluciones Google Chrome Contra internet explorer Dale flores Cuando da tu actitud Te apago en CPU CPV in the hood Ah, you know how we do Represento a mi crew Llego a la completa Y tú Rápido en la juventud Yo me siento tan de push O me siento como un baby root Yo soy Sisu Vos sos lo Shirou Ah, la diferencia de los franceses Hago que te pese Y que el internet mejor que no interese ¡Bien! Hermano, de verdad El CPU El CPU CPU in the hood Un poco más y me arranco un ojo, eh Un poco más Y me arranco un ojo, eh De verdad Infravaloradísimo en esa época, tío CPV Vos soy terminal de rodillas Soy Freddy Krueger Porque convierto tus sueños en pesadillas Vos sos Freddy Krueger En mis pesadillas CPV es el club de los poetas violentos Un grupo mitiquísimo de la escena española En los años 90 Wolverine Sueños en pesadillas Vos sos Freddy Krueger en mis pesadillas Soy Wolverine Pero con garras de astilla No me hace nada Ni siquiera me acuchilla En cambio yo tengo garras metal Si que agribilla Pero no creo que lo dudes Estás bajo en mi nivel Por las nubes Spotify Contra youtuber Vos puros anuncios Lo mío es puro disfrute Eso es verdad Tus niveles en las nubes Ahora bajo a la realidad Para que veas lo que es verdad Lo que es una mitonimomía Y lo que es uno más Porque sos un siume Un canal de Youtube Sin suscriptores No me sirve para nada Ni improvisaciones Yo soy Spotify Te lleno de canciones Para evitar Que lo que dice Replik Nos siente mal Si estás viendo este vídeo En Youtube Y no eres suscriptor Es tan fácil como darle A un botoncito Si estás viendo este vídeo En Twitch Y no me estás siguiendo Es tan fácil como darle Al corazoncito Y nada Se agradece siempre La labor En engordar a este señor Hoy voy a vestirme Como Slenderman De luto Voy perfecto Para tu funeral Todos vamos a presenciar Solo presencio Por tu funeral Un minuto de silencio Hay un minuto Pobre tonto Se quiere matar Yo que estaba perdiendo Y ya no sabe que rimar Escuchá como sueno Nego Pego cada vez que dreno Porque yo soy Venom El veneno Te lo dreno Cuando sueno Te oxigeno Escuchá como sueno El mejor rapper underground Dentro del terreno Escuchá como la aplico Puro rap Puro hip hop Sobre el ritmo Vos sos el pezor argentino Por lo visto Yo me llevo todo Guacho Soy el corralito Sos el corralito Quiero ser el grinch Para pedirle la pata de Sterling Y la guitarra de Hendrix El print Yo soy como Dano y Melby En el beat Esto es rap puro Autoservice ¿No dice Dano y Melby En el beat? Porque aquí ¿Qué han puesto? ¿Dani quién? El print Yo soy... Daniel Melnyk Es que han puesto Daniel Melnyk Y dice Dano y Melby ¿No? Dice eso ¿No? Soy como Dano y Melby En el beat Esto es rap puro Autoservice La guitarra de Hendrix Camarada Si vos en la guitarra No tocas ni una balada No tocas ni smoking the water Camarada O sea Todas mierdas De rimas preparadas No toco guitarra Toco arpa Plauta Y la gaita Escribo sonatas Suenan campanas compactas Pacho que te parta Palabras exactas Hace lo que yo hago Y ahí tírame tu data Tío Ojalá ser el tío Que está justo detrás Ojalá ser el tío Que está justo detrás Y se le ve durante Todo el minuto Esta cara Literal esta cara Está así Todo el minuto Fijaos No tocas ni una balada No tocas ni smoking the water Camarada O sea Todas mierdas De rimas preparadas No toco guitarra Toco arpa Plauta Y la gaita Escribo sonatas Suenan campanas compactas Pacho que Ahí lo tenéis El de la gorra El de la gorra Que está aquí A ver si se ve el cursor Sí Este de aquí Este de aquí Fijaos en él Se viene La felicidad máxima Guitarra, toco arpa Plauta Y la gaita Escribo sonatas Suenan campanas compactas Pacho que te emparta Palabras exactas Hace lo que yo hago Y ahí tírame tu data Joder Está mi puta cámara en medio Pacho exactas Hace lo que yo hago Y la gaita Escribo sonatas Suenan campanas compactas Pacho que te emparta Palabras exactas Hace lo que yo hago Y ahí tírame tu data Pacho exactas Bro Está bajando Por una montaña rusa Ese señor No lo digo de broma Mira, mira Es que sigue saliendo Mírate, está aquí Está aquí otra vez Está aquí otra vez Ha vuelto Nosotros diremos que está bajando de la montaña rusa Chat chat Es todo lo que diremos Este es el minuto del molusco hambriento Que no recuerdo Es este el minuto del molusco hambriento Hambriento Soy feliz Soy feliz Soy feliz Yo ahora mismo Yo ahora mismo Este señor de aquí Es feliz Tres, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, uno Asumo mi riesgo Pienso en lo nuestro Pienso en que paso En tanto poco tiempo Solamente pienso en mi argumento Me detengo Luego vuelvo Si me enciendo Yo te hablo cara a cara No pretendo Yo te hablo por las cosas que observo Yo te hablo de valores que conservo Yo te hablo y que te quiebro Yo te hablo de lo que tengo No de lo que busco Me introduzco lento Un molusco hambriento En mar abierto Mar adentro Tío, ¿por qué no me acordaba de esto, tío? ¿Por qué no me acordaba de esto en absoluto? En absoluto Está muy guapa la construcción del minuto Tres, dos, uno Asumo mi riesgo Pienso en lo nuestro Pienso en que paso En tanto poco tiempo Solamente pienso en mi argumento Me detengo Luego vuelvo Si me enciendo Yo te hablo cara a cara No pretendo Yo te hablo por las cosas que observo Yo te hablo de valores que conservo Yo te hablo y que te quiebro Yo te hablo de lo que tengo No de lo que busco Me introduzco lento Un molusco hambriento En mar abierto Mar adentro Se clavan dentro Son las balas que disparan Caravana, vengo Como bien detengo Así me reviento Te falta demasiado Pa' tener este talento El renacimiento Yo te rompo el cuerpo Pa' que entiendas todo lo que hago Con todo el talento Solamente yo te explico mi directo Todo mi talento Te escupo atrevimiento Soy atrevido así Así nací y me crié Quien te cree Quien lo ve Quien lo siente Quien lo puede tener Yo no me voy a detener Solamente te lo explico Yo sigo ¿Por qué de golpe pone entretener Con letra amarilla? ¿Por qué? ¿Quién lo siente? Quien lo puede tener Yo no me voy a detener Solamente te lo explico Yo sigo de pie Esto se llama a entender Toda la calidad Focal usado en papel Muy buen minuto De réplica La verdad que Me estoy dando cuenta Que a réplica un poco Al menos yo personalmente No lo valoré En esa temporada No lo valoré Como tenía que valorarlo Esa temporada Esa temporada Sueños húmedos Cachorro Después me pide consejos Sobre cómo poner forros Me siento como maoba Yo muevo las compañas Siento los aromas Se viene, se viene, se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Que yo así bastardo Que me enseñe como poner un forro a este bastardo Forro, el forro, enséñame a sacarlo Vení putito, sácamelo vos Tanto que hablas de tu improvisación El tema lo pusiste vos Por eso no vas a poder ser tanta perra Vos no ves montañas, no tu lugar en la tierra No podés cambiar el espacio, tiempo Vacío mientras voy despacio y viento Mientras que yo ansío como entro Como yo tengo mucho cansancio Mientras que yo tengo un palacio El tuyo en cimiento Así, así, H-A-C-I Con tilde Por favor, el de los subtítulos Puede comprarse unas orejas Nuevas, hacemos un Una subasta de orejas Para este señor, un donativo Un algo Así, así Para que entiendas como vos te quedas En un casi, casi, hablas de montañas Tonto Yo soy el orco En la cima del Uri Torco Te hago un incontro Como el maestro Con el piano con congo Los combos gordos que prolongo Entro a la tacha y ni siquiera el hongo El hongo que te metiste Te volvió en un rapper borro Te metiste el hongo De la pepa No podés subirle a sacar picadeta Le hablaba de la pepa Parece que se metió tres anfetas Muy loco hacerle esto a vos, eh Muy loco hacerle esto a vos, eh Para arrancar y hablar de drogas Eso me parece medio astilla Si te pones a analizar tu familia Tu vieja la gasta en ascol Tu papá la gasta en pastillas Mi papá se gasta la droga en la silla A veces Dice Mi papá se gasta la droga en la silla Y el otro Mi papá roba a la moda pastillas Es en plan Subtitula el vídeo con lo que a él Le hubiera gustado que dijeran Es como un wish Un subtítulo wish ¿Sabes? Es en plan Que uno dice Hola, soy un trocolo loco Él Hola, soy el controlador del foco A él le hubiera gustado que dijera eso Así que Se enferma y tiene que tomarlas Quedado sentado en su silla Por eso es que mi corazón En su mirada brilla Se ve reflejada Como el mar en su orilla Uh Poeto, eh Vos entendés que yo soy un jaguar Y vos un chihuahua Que no entran en mi jauría Muy raperos sonó rimar La última palabra de cada frase Solo los raperos que son mejores Que Eminem lo hacen Que no rime las cuatro faras Cuarta frase Hay que rescatarse Es un mambo Se llama asonante Pero como vos solo te limitas A hacer lo que suena En los redoblantes De los discotecas No vas a entender Lo ignorante Bueno Usa las esdrújulas Como un desayuno Pobre pibe Me mira con cara De que no lo juno Usa las esdrújulas Como un desayuno Me parece La manera de humillar A Replik Más divertida del mundo Usa las esdrújulas Como un desayuno O sea De verdad De verdad Que me parece Espectacular Espectacular Bueno 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 Usa las esdrújulas Como un desayuno Pobre pibe Me mira con cara De que no lo juno Hablar de mis temas Si me parece oportuno Yo hablaría de los tuchos Pero no tenés ninguno Puede ser que no tenga Ni uno Pero al menos Sigo intacto No saco nada Y no me avergüenzo Frente en alto No voy a venderme Pa sacar toda esa mierda Y te lo dije a la cara Tus temas son una puta verga En serio Sin adversario Yo rancheo Con los monstruos Que hay debajo De tu armario Abajo de mi armario O estaban dentro Guacho yo te explico Lo contrario Yo soy invencible Yo rancheo En el pantalo Con bestias invisibles Hablé de punterío No sabe el camino Bueno ven y que te lo explico Este mapa es mío No teme a donde vos no conocés Porque yo tengo punchline Contenido y fluidez Dice del mío Dice del mío Me habla del camino El cual lo sigo Sé cuál es el camino Hay piedras en el camino Pero son ellas Las que se tropiezan con pibes Dale, contale la verdad Yo soy el estadio Porque aguanto a la gente Aguanta a la gente Pero la gente No te aguanta Quisiste ser jugador Y te mandaron a la banca Te fuiste otro camino Quisiste ser el estadio Del Barça Pero en tus piernas Solo había pura farsa Y ahora invierte los subtítulos de orden Yo de verdad El que ha subtitulado este vídeo Mira que es el Zoo Que es un canal Que antes hemos visto Que hace vídeos increíbles Pero el día El día que hizo este vídeo O sea a ver A ver el Zoo A ver el Zoo Tus vídeos son brutales ¿Vale? No hay ninguna duda De que tus vídeos son brutales Y están curradísimos Pero el día que hiciste La batalla de Replik FMS Argentina 2018 La batalla perfecta Dinos la verdad Dinos la verdad Volvías de tremenda juerga Volvías de fiesta Habías bebido Habías bebido amigo Di la verdad A ver como te cacheteo Y no haces nada Me cachetea Dejo que me pegue Y si no hago nada Es porque no me duele No necesito hacer nada Nene Yo soy un rey Y estoy durmiendo entre laureles En esto estoy al mando Él mira mis fashas Me está estudiando Aparte yo a ti te lo demuestro Aprende de mi fashas Porque soy tu maestro ¿Cómo voy a estudiando este maestro? Yo estudio cosas De las que saco conocimiento No de un puerco No de un mamerto Que lo único que hace Es verretinear todo el tiempo ¿Qué es un mamerto? Esto me ha provocado Palabra que no había escuchado nunca Mamerto ¿Vale? Es típico Es latinoamericano Es concepto latinoamericano Por eso no lo había escuchado Bobo Persona de escasa inteligencia O Se usa coloquialmente en Colombia Como persona que es miembro del partido comunista Les mola mucho el comunismo en Colombia En Colombia les flipa el comunismo El sinónimo de bobo Ser miembro del partido comunista Abascal colombiano Barça No de un mamerto Que lo único que hace Es verretinear todo el tiempo Al retino que desarrolla Son dudas Si pongo sus plumas En la urna Este se conforma con las normas No existe una plataforma Que te ponga en forma Formalizo las palabras Gano con mi trufa Dice que formaliza Estructuras vende humo Normaliza Corta hortaliza ¿Quién se inmortaliza? ¿Quién lo formaliza? Lo mío pulcro Una obra lisa Si en la tabla Este no va primero Palabra no en tabla No es certero Este es el que cabalga Cuando anda y manda Siendo certero Pero en el lugar Te tomaste contra el cancerbero El cancerbero en base pegó Esto va severo Con la frase lleno Lo mío es placentero Para que lo sientas Ultra sensorial Es que este es mi mundo mental Supraternal Otra que no sé qué Supraternal Me cago en su puta madre Replik Gracias por enseñarnos palabras Esto que estoy haciendo yo Ah, pero supraternal No existe Supraterrenal Es supraterrenal Lo ha dicho mal Lo que hago yo De cuando no sé Qué significa una palabra Automáticamente Googlear Es un ejercicio Que os recomiendo Un montón Y sirve Un montón Para Ampliar vocabulario O sea Os lo digo de verdad Dice supraternal ¿No? Que lo sientas Ultra sensorial Es que este es mi mundo mental Supraternal Ah, no Lo dice bien Lo dice bien Es nuestro amigo subtitulador Es nuestro amigo subtitulador Es nuestro amigo subtitulador ¡Suscríbete al canal!